A continuación, TELE NOTICIAS Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias para estar bien informado. A continuación, el avance de las noticias en nuestros titulares. Homicidio en Galeras. Un vendedor de fritos fue ultimado a bala en la noche de ayer. La policía investiga este crimen. Los hechos de sangre no dan tregua en Sucre. Un hombre fue asesinado en zona rural de Los Palmitos. Se dispararon en tres oportunidades. Gracias a la gestión del Canal 12, familia de bajos recursos económicos del barrio Botero recibió ayuda de varios ciudadanos que se vincularon a esta noble causa. Estudiante de 16 años se enfrentó a un ladrón que intentó robarle su bolso en el barrio San Luis de Cincelejo. Docentes ucreños marcharán mañana en rechazo al recorte de recursos y a la posible privatización de la educación. En Salud Telenoticias, una especialista en ortodoncia nos estará explicando sobre la posición de los dientes y las clases de mordidas. Y en deportes, el equipo Toros de Cincelejo regresaría a jugar esta temporada en el Estadio de Béisbol 20 de Enero de Cincelejo. Telenoticias, para estar bien informado. 6.31, bienvenidos a las noticias televidentes. Mucha atención que los hechos de sangre no dan tregua en Sucre. Les informo que fue asesinado a un vendedor de fritos en el municipio de Galeras. Ante esta situación, las autoridades investigan el crimen. En las últimas horas, las autoridades dieron aviso de un hombre que fue ultimado por unos sujetos armados que le dispararon a quemarropas a eso de las 7 y 30 de la noche de ayer. El hombre, cuya identidad es Omar José Payares, de 42 años y natural del municipio de Galeras, se dirigía para su casa en el barrio El Baibén. En el trayecto, un tramo oscuro fue interceptado por los hombres armados. A pesar de la gravedad de las heridas, el hombre alcanzó a pedir ayuda a los vecinos del sector, quienes lo auxiliaron y lo remitieron al hospital. Sin embargo, antes de llegar, el hombre cae sin vida de la moto. Aún no se saben las razones del atentado. Se conoce que el implicado tenía algunas anotaciones judiciales y había sido capturado el 25 de marzo del presente año por la Policía de Galeras por el delito de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes. Telenoticias, para estar bien informado. Continuamos con hechos de homicidios. Les informo que asesinaron en las últimas horas a un hombre en el corregimiento de Atillo, jurisdicción del municipio de Los Palmitos. Este es el segundo crimen que se registra en esa localidad, en lo que va corrido de este año. Fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en el corregimiento de Atillo, en Los Palmitos, Sucre. El cadáver llegó al mediodía a Medicina Legal en la ciudad de Cincelejo, con tres impactos de bala. El hombre, identificado como Andrés Manuel Sánchez Monterrosa, de 49 años, fue encontrado muerto por personas que transitaban por el sector, quienes dieron aviso a las autoridades. Sin embargo, de este crimen aún se desconocen los móviles y los autores del asesinato. La policía adelanta las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este homicidio que ha conmocionado a toda la zona rural de Los Palmitos. Telenoticias para estar bien informado. Esta noticia es bastante preocupante. Una menor de edad fue agredida por un delincuente, quien pretendía hurtarle sus pertenencias. En hechos ocurridos en el barrio San Luis, aquí en Cincelejo, la joven se enfrentó al ladrón. Arriesgada, así fue la actitud de una joven de 16 años, quien se llenó de valor y enfrentó a un delincuente que pretendía hurtarle su bolso, donde tenía sus libretas y útiles escolares. La menor fue abordada por el delincuente cuando se movilizaba como parrillera en una motocicleta por el barrio San Luis de Cincelejo. Y un sujeto que también se transportaba en moto, la abordó y le intentó quitar su moral. Mi hija ayer a las horas del mediodía se dirigía para el colegio, tomó la moto ahí en la avenida Ocala para irse para el colegio y cuando iba en la moto con el mototartista, iba por San Luis, por el Ara de San Luis y un muchacho atrás en una moto empezó a jalarle el bolso. Mi hija cuando se dio cuenta que vio que no conocía al hombre, ella empezó también a posseñar con él. La adolescente persiguió al ladrón hasta que recuperó su bolso. El sujeto la amenazó con un arma blanca. Sin embargo, la joven valiente se subió en la motocicleta y logró escapar de las garras del delincuente. Cuando mi hija, la reacción de mi hija, porque le dio tanta rabia que le cogió el bolso, que mi hija se bajó de la moto corriendo y salió atrás de la moto y la moto arrancó. Ella se bajó de la moto y se fue corriendo atrás de la moto y le arrebató el bolso otra vez al ladrón. Y mi hija lo insultó y me dijo, entréjame el bolso, ¿cómo me vas a robar el bolso? El hombre cuando vio que mi hija le arrebató el bolso también, que casi lo tumbó de la moto a él. El hombre salió sobre mi hija con una navaja. Entonces, cuando mi hija vio que el hombre iba para la navaja, ella salió corriendo otra vez y se montó en la moto y le dijo, doctor, ¿sí, sacó la señora que me va a herir el hombre? Entonces, mi hija se montó en la moto y el hombre salió corriendo. Y había varias motos por ahí y ninguno hizo nada. Mi hija se enfrentó solo al ladrón. La víctima de este hecho, que se registró a la una de la tarde de ayer, sufrió lesiones en un brazo. La mamá de la víctima dijo que lo más lamentable es que las personas que se encontraban en ese sector no ayudaron a su hija y pidió a las autoridades aumentar los operativos y controles en esa zona del municipio. Telenoticias para estar bien informado. Aumentar los operativos de seguridad. Televidentes, Canal 12 con las comunidades. Estuvimos llevando ayudas a la familia Almario Vitola en el barrio Botero, aquí en Cincelejo. Todo esto gracias a la generosidad de varios ciudadanos televidentes nuestros. La gente de buen corazón se hizo sentir con esta noticia. La extrema pobreza tocó a Olga Marina Vitola Almario, de 65 años. En la mañana de hoy estuvimos llevando alimentos y dinero a este hogar necesitado, gracias al respaldo incondicional de nuestros televidentes y seguidores de nuestras redes sociales. Estamos en el barrio Botero, en la zona norte de Cincelejo, en la familia Almario Vitola, trayendo las ayudas que usted generosamente regaló a este hogar de bajos recursos. Llegamos temprano y tocamos la puerta de la casa. Fue indescriptible los rostros de asombro y agradecimiento. Su generosidad hizo feliz esta familia. La verdad es que estoy muy agradecida por las personas que nos colaboraron y que se pusieron la mano en el corazón para ayudar a mi familia. Muchas gracias de verdad, que Dios los bendiga a todos. Estoy agradecida por todo que hacen por mi familia, porque en verdad no necesitamos más mi mamá y mi hermano. Pero necesitamos mucho. Muchas gracias de pongan la mano en el corazón y nos sigan ayudando. Se quedaron sin palabras, pero fuimos testigos que en medio de lágrimas le pidieron a Dios que multiplique las buenas intenciones de las personas que le dieron la mano. Tiene noticias para estar bien informado. Excelente nota y sobre todo el apoyo a las comunidades. Canal 12 siempre con la gente. Televidentes, atentos a la siguiente nota. Mucha atención a la siguiente información. Ven a Guacarí y goza lo bueno de comprar con mucha comodidad. Así somos como nuestra gente y tenemos todo al alcance y a la mano. Servicios, comercio, gastronomía, cine, diversión, supermercado, droguerías, bares y todo un mundo por descubrir. Comparte una experiencia inolvidable en Guacarí, porque así somos como tú. Tenemos ya las 6.38 minutos. Docentes afiliados a Hades harán mañana una movilización para alertar a los sucreños sobre el recorte de recursos a los municipios. Mañana los docentes afiliados a la Asociación de Educadores de Sucre, Hades y otras agremiaciones marcharán en la capital sucreña para llamar la atención al gobernador de este departamento, a los diputados sucreños y concejales cincelejanos sobre el recorte de recursos a entidades territoriales. Le estamos exigiendo al gobierno de Iván Duque que cumpla con esos acuerdos firmados con FECODE, que le dé continuidad al proceso de negociación que aún continúa en las mesas de trabajo que están debidamente instaladas. Pero lo que nosotros no podemos caer es en lo que nos está diciendo el gobierno a través de su Ministerio de Educación de que se está cumpliendo simplemente porque se hacen reuniones. Hemos dicho, se pueden hacer miles de reuniones, pero si esas reuniones no arrojan unos resultados, pues prácticamente no se avanza absolutamente nada. Habló sobre los 17 casos de docentes amenazados en el departamento de Sucre. Hay un mayor porcentaje de los acuerdos no avanzaron y lo veíamos bien difícil que lo hicieran en el último tramo del año 2018, precisamente porque ya estaba a puerta de salir del gobierno. Pero como no es una política de gobierno, sino que debe ser una política de Estado, le estamos exigiendo al gobierno de Iván Duque que cumpla con esos acuerdos firmados con FECODE. A Hades le preocupa que se elimine la gratuidad en las matrículas escolares y también, según este gremio, de la continuidad del mal llamado programa Ser Pilo Paga. Bueno, a ver, lo de Ser Pilo Paga, pues nosotros siempre hemos dicho que es un programa que no impacta, sino en un porcentaje muy mínimo de los estudiantes que terminan la secundaria, que terminan la media, escasamente en el 2%. Creemos que es un programa totalmente desigual, aumenta la inequidad en vez de atacarla, aumenta. No es un programa que consolida la educación como derecho, no es un programa que consolida las universidades públicas. Antes, por el contrario, un alto porcentaje, más del 80% de los recursos, que son recursos públicos, que deben ir a las universidades públicas, van a las universidades privadas. Hades recordó que el 21 de septiembre se llevará a cabo la elección del Comité de la Federación Nacional de Educadores FECODE en todo el país. Tiene noticias para estar bien informado. En otras noticias del día, un hombre fue atracado y herido de gravedad cuando se enfrentó a su victimario. Veamos. Por robarle un celular de alta gama y 50 mil pesos a un hombre, le propinaron dos puñaladas y varias heridas en todo su cuerpo. Los hechos se presentaron esta madrugada y todo empezó cuando Álvaro Torres, empleado de un restaurante de la ciudad de Cincelejo, salió de su trabajo y se quedó departiendo con unos amigos. Al terminar la charla, él decidió ir a su casa caminando y en el trayecto lo abordaron dos hombres en moto. Uno de ellos se bajó y le pidió que le entregara el celular. Acto al cual él lo puso resistencia y empezó a forcejear con el delincuente. Tiempo después, el delincuente saca el arma blanca y le ocasiona graves heridas en su estómago. El paciente se encuentra recuperándose en la unidad intermedia San Francisco de Asís. Y al conversar con él, relata que nadie lo ayudó. Después de que estaba malherido, salió a auxiliarle un vigilante del sector. Telenoticias para estar bien informado. Gracias a todos nuestros televidentes que nos ven a través de nuestras redes sociales. Muy bien, 6.42 minutos. Les informo que habitantes del corregimiento Las Piedras en el municipio de Toluviejo fabricaron un improvisado metro cable. El objetivo para poder comunicarse con las comunidades aledañas. Debido al fuerte aguacero que cayó el día de ayer sobre gran parte del departamento de Sucre, en especial en el municipio de Toluviejo, los niveles del arroyo Pechelín aumentaron. Situación que ha afectado el paso de los habitantes de los corregimientos, quienes elaboraron un improvisado metro cable para poder cruzar de un lado a otro. Los moradores del corregimiento Las Piedras manifestaron a través de las redes sociales que siempre que llega el invierno deben vivir una verdadera odisea para poder transitar. Porque si no había que esperar tres horas, cuatro horas, que baja el nivel del arroyo. Entonces, con el método que se contaron, este personal fue colocar un telefónico a nivel de... Entre los árboles, se colocaba una huella, porque es el final de este octavo o un cuarto, el estero demonizado y con un sistema de colecto y un carruaje, se va a transportar entre árboles y árboles. Y dos personas, pues, en cada árbol, pues, y con una caubia, el desplazamiento de la persona de la moto, lo que se queda desplazado. En el video se puede observar el peligro al que se exponen estas personas. Los habitantes temen que siga subiendo el nivel del arroyo y queden completamente incomunicados. Telenoticias para estar bien informado. Muy bien, televidentes, a continuación les tengo una excelente recomendación comercial. En Atlantis Constructora tenemos un lugar reservado para ti en los sectores de mayor reconocimiento urbanístico de la ciudad de Cincelejo, en el tradicional barrio Las Margaritas. Te presentamos la unidad residencial Bello Horizonte, apartamento de 58 metros cuadrados, espacio confortable, cómodas habitaciones, espacios deportivos, amplias zonas verdes. Construimos la urbanización Punta del Este, confortable escasa desde 113 metros cuadrados, en dos niveles con diseños contemporáneos. En Atlantis Constructora Limitada damos vida a tus sueños. Construye Atlantis Constructora, comercializa Atlantis Inmobiliaria, aplica subsidio de vivienda. Seguimos en Telenoticias en vivo. El abogado Luis Fernando Arroyo es el nuevo secretario del Interior en el municipio de Cincelejo, en reemplazo del saliente funcionario Teobaldo Núñez. Pues bien, el funcionario explicó cuáles son sus principales retos y proyectos. Hace unos días tomó posesión de la alcaldía de Cincelejo, el nuevo secretario del Interior, Luis Fernando Arroyo Correa, abogado de profesión, especialista en derecho constitucional y derecho administrativo y magíster en derecho público. Su objetivo al llegar a este cargo es trabajar en dos pilares fundamentales, la seguridad y el espacio público. Tiene una experiencia de 14 años en el sector público y privado, en entidades como el juzgado quinto administrativo y universidades y corporaciones como la Libre, SECAR, Unisucre y Corpo Sucre. Y pues la experiencia básicamente fue en el juzgado quinto administrativo de descongestión y la academia. Me he dedicado siempre a la academia, estuve en la Universidad Libre, estuve en la Universidad SECAR, estuve en la Universidad de Sucre y en una corporación que se llama Corpo Sucre. Estuve desempeñando una función de docente e investigador. Quiero trabajar dos pilares fundamentales, el tema de la seguridad y el tema del espacio público. Creo que Sincelejo adolece de un ambiente y de un espacio sano, en donde todos podamos interactuar de manera tranquila y actualmente no lo estamos viendo. El secretario anterior ha hecho un papel maravilloso, pero sigue el problema del espacio público. La falta de cultura y de educación creo que es el detonante. Entonces vamos a trabajar en un principio con eso. Hay personas que dicen que ya no hay que seguir en ese tema de la educación y de la cultura, que ya se hizo. Yo creo que vamos a reforzar un poco en eso y después sí tomar las medidas pertinentes para que el tema del espacio público sea una gran realidad en Sincelejo. Resaltó que recientemente estuvo una reunión sostenida en Bogotá con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. Esta fue fructífera, pues se acordó a trabajar de la mano con la autoridad y la comunidad. Telenoticias para estar bien informado. Mucha atención que fue capturado el presunto asesino del líder indígena Luis Villadiego Puentes. Crimen ocurrido en el municipio de San Puex el año pasado. Se dio captura a los dos presuntos asesinos del líder indígena Luis Alfonso Villadiego Puentes de 63 años de edad, quien fue víctima de los delincuentes en el 2017 en el corregimiento de HOT en San Puex. Los hechos ocurrieron en octubre cuando Villadiego estaba conversando con el capitán de la comunidad indígena del Paqui. De repente fueron abordados por dos hombres en moto. Uno de ellos se bajó y les apuntó con un arma de fuego. Sin embargo, la víctima trató de defenderse de los delincuentes con un machete. Sus esfuerzos fueron en vano porque el sujeto sin pensarlo le disparó en el pecho. Las investigaciones determinaron quiénes eran los sospechosos y sus características físicas después de un año de riguroso trabajo de la Fiscalía. Hoy se realizó la primera audiencia de captura y legalización. Este caso ha sido catalogado por la ONU como crimen del líder social. Telenoticias para estar bien informado. Muy bien, televidentes. Es tiempo de ver los indicadores económicos en Telenoticias. Los indicadores económicos en Telenoticias son presentados por Almidones de Sucre. Los indicadores económicos en Telenoticias fueron presentados por Almidones de Sucre. Estelenoticias para estar bien informados. Les informo nuestro WhatsApp 301-504-1735. Aquí estamos prestos para conocer cualquier inquietud. 6.49. Vamos a una pausa, pero en minutos regresamos con otras noticias de interés. No se muevan, ya regresamos. No se muevan, ya regresamos. No se muevan, ya regresamos.